Buenas noches. Han hecho un buen trabajo. Y vamos a ver, vamos a ver. Parece que hay que mejorar. Buenas noches. Buenas noches, Omara. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Gracias a Dios. Ya mejor. Porque ya está mejor mi niña. Excelente. Me agradezco. Gracias. De nada. Muy bien. Son las siete. Daremos dos minutos más en que los demás se reintegran a la clase. Para mientras, como regalo, les brindaré un feedback o una idea de lo que vamos a tener durante esta clase. Muy bien. Hoy vamos a ver, comenzar la clase viendo un video sobre Diz en Diz. Si recuerdas de ayer, aprendimos que Diz es para Diz en Diz para plural. Perdón. Me caí. Solo le quería decir que ayer no pude entrar, pero hoy se comunicaron conmigo y todo, entonces ya pude enlazarme. ¿Esa fue la dificultad que tuve ayer? No se preocupe, Omara. En el link que les envié es una lista de videos en el cual se puede encontrar la clase de ayer ya grabada. No recomiendo mucho que nos detengamos a las clases ya grabadas, debido a que en ellas no vamos a poder practicar. Y recordemos que una forma de poder incrementar nuestro conocimiento es practicarla. Muy bien. Después de ver el video, conseguiremos con un knowledge check about the same topic, this and this, and then we will learn how to answer yes and no questions. Yo sé que en este topic, muchos de ustedes ya saben cómo responder sí o no preguntas, en las cuales solo tengan que decir esas frases. Luego veremos un video y un knowledge check. Y muy bien, guys. Ya son las siete y dos. Comenzaremos con el video. En un momento. Me avisen si se escucha, por favor. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio, which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that's spelled out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that's spelled out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects, which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So, as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears. Because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example. Right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Ok, chicos, ¿qué les ha parecido el video? Está bien explicado. ¿Dudas o consultas? No. Perfecto, guys. Yo sé que muchos de ustedes, según lo que he podido ver en su tarea, ya manejan este tema. Por lo tanto, no se nos hará tan difícil el poder continuar el knowledge check. Está completamente fácil. Necesito un voluntario. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Yo. Perfecto, ¿me puede leer las instrucciones, por favor? Instrucción. Look at the images below and for the correct question and answer. Thank you so much, Mr. Ruiz. ¿Puede repetir, por favor, esta palabra? Imagine? No. Images. Images. Acuérdense que es plural. Images. Ahora bien, ¿podría pronunciar una palabra? Form. 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 La letra M no se pronuncia como tal, solo se escucha como un... Form. Exacto. Form. Perfecto. Ahora. Según las instrucciones, muchas gracias, señor Ruiz, que acaba de leer el señor Ruiz, tenemos que nosotros formular tanto preguntas como respuestas, basándolos en estos ejemplos. Por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un jugador. Gracias. Número 3. Número 2 o Número 3. 2. 2. ¿Por qué sería este? Porque es... Ajá, porque estamos hablando de plurales. Y recordemos, cada vez que ocupemos el R, we will answer with the same, with R. Perfecto. What's this? The number 4. It's a watch. Perfecto. What? What is this? What is this? What is this? What is this? And the number 6. What are these? They are sunglasses. Perfecto. Vamos a ver, chicos. Perfecto. Excelente. Nuevamente, si necesitan basarse en algo para poder hacer su plataforma, pueden tomar screenshots. Ahora bien, lo más adecuado, chicos, es que ustedes mantengan su plataforma abiertamente mientras estemos en clase. ¿Quiénes de ustedes ya concluyeron con la sección 1? ¿Quiénes de ustedes ya concluyeron con la sección 1? ¿Quiénes de ustedes? Muchas gracias, señor Flores. Muchas gracias, Rebeca. ¿Quién más? Muchas gracias, Patricia. Ok. Para los demás, por favor, procuremos finalizar tanto la sección 1 y al menos intentar finalizar la sección 2. Muchas gracias, señor Irving. Le agradezco. Este día llegaremos a la mitad de la sección 2 para el día de mañana concluirlo. Espero de que ustedes también vayan por la misma parte. Ahora bien, continuemos. ¿Preguntas al respecto de este tema, chicos? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a responder. Si dígame, señor Díaz. No, no, no. Solo para indicar que ya había terminado. Perfecto. No tenga pena. Muy bien. Ahora. 2.5. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where question would be. Muy bien. En esta lección vamos a aprender cómo responder yes, no question. Ahora bien, usted quizás se está preguntando en este instante. Ok, ¿y cómo voy a saber cuándo es una diezma question? Un ejemplo. El día lunes escuché de alguien que era un ingeniero en sistemas. Ok. 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 No, 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 no. Sí, perdón. Ok. Esto puede ser una yes, no question. Antes de continuar, ¿algún error? ¿Algo con notar? Tal vez la palabra ingeniero. Ingeniero. Es doble E. Double E. It's a missing title. Perfecto. Muy bien. Are you a civil engineer? Si yo le pregunto esto a la señorita Flor, ¿qué me va a decir? No, I'm not. I love you. Perfecto. Si se fijan, ella dice, no. Perdón. No. 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 Ok. Esta fue su respuesta. Si se fijan, ella la extendió un poco más, pero si nosotros vamos a hacer una respuesta sí o no. Solo necesitamos no, then a subject better be in negative form. Solo vamos a necesitar eso. Si en dado caso sería sí, la respuesta sería la misma estructura, pero en positivo. Si se fijan, es la misma estructura. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? Una es positiva y la otra no. La positiva y la negativa, como ves, ¿se confirma más no? En ambas se confirma igual, señorita Xiomara. En ambas. Con la única diferencia que en la segunda, que está en azulito, la que es positiva, el segundo positivo no lo vemos. Pero con el decir, yes, I am, tú estás reafirmando que sí lo eres. Ahora bien. Gracias. Con la segunda, que es la que está en rojito. Si se fijan, vamos a escribir primero no, en then, vamos a escribir I am not. ¿Quiere hacerlo de la forma de contracción? Usted puede hacerlo, no hay ningún inconveniente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Los veo con querida de preguntas, pero no se fijan, porque la misma plataforma nos brinda a nosotros un material de apoyo. Y es este video. Con este video, nosotros aprenderemos a cómo responder no solo las yes, no questions, using verbo, usando el verbo vi para responder las yes, no questions, sino también el this. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form, yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Birth to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So, birth to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So, let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the birth to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this, the complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a birth to be, these your keys. And, of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Question mark at the end. In order to answer these type of questions, you're typically going to answer with, yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they are not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus birth to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as speaking yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why. Are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the birth to be plus some kind of complement wallet. And of course we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, guys. ¿Qué tal? ¿Qué opinan sobre el video? ¿Qué les pareció? Yo sé que es un poquito complicado la segunda parte del video. We're going to follow. The only difference is that. Muy bien. Para poder entender eso, obviamente nos tenemos que esperar un poco. ¿Por qué? Porque este tema lo vamos a ver mucha más a plenitud más adelante. Más sin embargo, ya se está tocando durante estas clases. Y se va a seguir viendo. ¿Para qué ocupamos las WH questions? Señorita Jenny, ¿podría ayudarme por favor? Perdón, no le escuché la pregunta. Me la repite por favor. ¿Para qué ocupamos las WH questions? La doble question, Jenny, son las que ocupamos como what, when, who, where, how, why. ¿Para diferenciar? ¿Para más información? Sí, esa parte no, no se la comprendí muy bien. La primera parte sí me quedó más clara. Perfecto. ¿Son para las interrogativas? Sí, señorita Zemara. Son para hacer más preguntas o para obtener más información, como nos mencionó, no sé si fue el señor Ruiz. O bueno, no sé si quién habrá sido, pero lo mencionó. ¿Son respuestas para respuestas abiertas? Son para hacer preguntas. Preguntas abiertas. Información, ejemplo. Imagínate esto. Regresar a los tiempos en que tú comenzabas a salir de noche. Cuando llegabas tarde a casa, o un ejemplo, no llegabas a la hora que tú frecuentabas llegar a tu casa después de estudiar, ¿qué era lo primero que te preguntaba tu mamá? ¿A dónde andabas? O sea, ¿qué ocuparíamos en inglés? Where. Where do you. Where were you. ¿Dónde estabas? Porque ella ya estaría preguntándote en pasado. Y obviamente te va a hacer las demás preguntas en pasado. ¿Qué más nos preguntaría nuestra mamá si llegáramos tarde a casa? Aparte de dónde estábamos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién está? Who and what. Who and what. Who. Who, ¿con quién? And what. ¿Qué estarías haciendo? What. What do you do? What did you do? El did es el pasado de do. Y recuerden que do lo ocupamos para expresar cosas que hacemos. What did you do? Exacto. Did. Did. You do. Exacto. Vaya, si se fijan, ella ocuparía estas preguntas, ¿para qué? Para obtener información. Lo mismo nosotros. Ahorita, nosotros no nos vamos a enfocar en obtener más información. Nos vamos a enfocar en cómo responder sí o no preguntas. Y para eso se nos dan estos ejemplos. Is this your wallet? Si en dado caso fuera nuestra billetera, ¿cuál sería? Yes, it is. Excelente. Yes, it is. Y si no fuera la nuestra, imaginemos que. No, it is not. Fuera la de Xiomara. ¿Cómo lo contestaría, señor José? No. 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 It's not. It's not mine. It. It's not. What? It's your Mara wallet. It's some of my wallet. No, it's not mine. It's your Mara wallet. Ah, en vez de poner no, podría decir me. No, it's me. No. It's not. Ah, igual. Ah, ok. O sea, si vamos a ocupar las dos. No, it's not my wallet. Recuerden, esas jamás van a desaparecer. Y la primera es un no, y la segunda es un no. Y después va el complemento, si fuera respuesta. En dado caso. Así que, no, it's not my wallet. Ah, ok. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver un knowledge check, señor. Y después de esto, vamos a revisar la tarea. Muy bien, necesito un voluntario. Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Señor Díaz? Sí. Perfecto. ¿Me puede leer, por favor, las instrucciones? Ok. Instrucción. Complete the conversation. Select the correct answer for age, sentence or question. Perfecto. Muy bien, señor Díaz. ¿Podría repetir esta palabra? Eh, por age. Cerquita. Muy bien, señor Irving. ¿Cómo pronunciamos en inglés la letra, esta letra? I. I. Exacto. Vamos a poner each. Esta frase se pronuncia each. Each. For each. ¿Puede repetir esto, por favor? Sentence. 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 Perfecto. Excelente, señor Irving. Muchas gracias. Muy bien. Como nos explicaba el señor Irving, vamos ahorita a completar esta conversación. Ahora bien. Aquí nos da el primer ejemplo. Number A. Number one, sorry. Letter A. Ajá, ¿qué vamos a poner aquí? Is. 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 It's not. It's not. It's not. Ok. En la segunda. Are. 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 Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Are these your keys? Yes, they are. Ay, aquí, ¿qué sería? Where. Where. ¿Por qué ocuparíamos where, chicos? ¿Por qué está preguntando dónde? ¿Y dónde? Porque está usando el plural. ¿Por qué está usando dónde? ¿Dónde? Bueno. Quiero a la persona que dijo, porque está ocupando el plural, quiero decirle y aclararle que where, de dónde, es W-H-I-R-I, se puede ocupar el donde, singular y plural. Ahora bien, ¿qué podemos saber por la respuesta? O sea, miren cuál es la respuesta. Para buscar la nueva información. On the table. Como dijo la señorita Xiomara, es porque te está diciendo en qué lugar. On the table. O sea. Este es how. How. Spread. How to do it. Manners to do it or something. How to explicar cómo hacer algo. When. When is about time. Se va a expresar en qué momento. En cambio, where. Se va a expresar en qué lugar. Por lo tanto, si te dice que on the table, vamos a ocupar where. Perfecto. La segunda, la última. It's my pen. They are not. It's not. Seguros. They are not. They are not. It's not. No. It's not. It's not. ¿Por qué? Porque estamos hablando en plural. En singular. ¿Ve? It's. It's. Y recuerden, siempre que nos van a preguntar con el verbo is, vamos a responder con el verbo is. Forma contractada del verbo is. Es aposto. It's. Vamos a ver. Perfecto, chicos. Excelente. Muy bien. Ahora, chicos, ya que terminamos de ver sus dos temas, vamos a ver un poco de sus tareas. ¿Alguien me puede recordar sobre qué era la tarea del día de ayer? Sobre uso de is. De. Dis. De. Dis. Dis y des. Excelente. Es el uso del this and this. Sí, teníamos que hacer tres sentence, una afirmativa, una negativa y una question usando this y otras tres usando this en forma plural. Así es que, ahora bien, necesito un voluntario, porque ayer vi que alguien envió hoy, que alguien sí hizo la tarea. Dis y des. No, 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 no. Sí, por favor, ¿Puedo ayudarnos? Bueno. Perfecto. Escoja cualquiera de sus classmates, por favor. ¿De cuál? A cualquiera que usted quiera de sus compañeros. Edson. Edson, quiero ver, Aguilar. Edson, Aguilar, perfecto. Pregúntele, hágale una pregunta, usando cualquiera de esas, eh, this or this. This is a marble table. ¿Cómo? Perdón. This is a marble table. Perfecto. Permítame, permítame, permítame. Vamos a escribir. Marble. 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 Marble, Marble es, de Marble. 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 ¿Sí? No. B. B es en void. L. L. I. Uh-huh. De. Table. S. L. N. E. E. Ahí, help. Table. muy bien muchas gracias por el espel y señorita flor le agradezco mucho tiene razón en estas dos palabras pero aquí hay un error gramatical y es esto me va a poner o va a ser una pregunta siempre el inicio va a ir el verbo b y si hay más amable table table perfecto porque porque si usted viene y supongamos lo pone aquí esto es un error gramatical es una sentencia pero a pesar de ser una sentencia no se sabe si es negativa o positiva o positivo porque tiene como símbolo final y pues si un mar inter habiendo dicho esto perfecto muy bien señor edson puede contestar esta pregunta por favor perfecto si usted lo va a responder para usted señor edson pero la señora flor solo le pregunto is this a marble table imagínese que ustedes dos están ahorita y toca una mesa de plástico la respuesta sería no 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 is not no it's not no it's not solo ponte a pensar en esto señor edson te van a preguntar por cosas o el it's el is this pero van a preguntar por cosas que no te pertenecen o en dado caso te lo están perteneciendo te pertenecen pero no saben que son eso un ejemplo imagínate que tú tengas un transformer un muñequito de los que se transforman pero está hecho un camioncito viene alguien y te dice is this a transformer que vas a responder tú si en dado caso lo fueras si edson muy bien y si 10 haría no hay not en dado caso si lo fuera vamos a escribir yes iris recordemos yes iris positivo no it's not negativo perfecto señor excellent ahora usted escoja al siguiente participante y le va a preguntar ya sea con their o con sorry con this or this this is is this or are this es no es David risotto perfecto nos va nos puede ayudar señor Ruiz si claro con gusto perfecto pregúntele señores is your this papers from así is ok me lo puede repetir la pregunta por favor is your this paper from pero this del otro is perdón ¿qué le quiere preguntar señor Edson en español? ¿qué le quiere preguntar señor Edson? sería son tuyos estos papeles creo ah muy bien ahora bien excelente ejemplo señor Edson pero muy mala estructura ahora bien comencemos por esto ¿qué vamos a ocupar en plural? ¿qué ocupamos para plural chicos? this this are this are this are this ese es lo primero are this paper form are this paper form are this primero primero es lo primero estos son are this your papers eso muchas gracias señor Flores eso quería llegar are this your papers ¿está bien así? ¿o le hace falta algo? question mark question mark perfecto no tenga pena no tenga pena señor Edson todos todos caemos para aprender a levantarnos todos fracasamos para saber qué no hacer no tenga pena este solo ha sido un tropiezo pero fijémonos en esto la estructura recordemos que vamos a primer a poner primero en una pregunta ¿qué es la primera parte que se le pone a una pregunta? bear bear modal bear modal bear después del modal bear ¿qué sigue? subject mark perfecto Cindy muchas gracias va subject excelente y después del subject complement complement en question mark muy bien por el momento ese es el tipo de pregunta que vamos a ver excelente ahora bien señor Ruiz ¿me puede ayudar por favor? yes perfecto that is toja a cualquiera de sus this is toja a alguien y pregúntele ok Raúl Robles señor Raúl ¿puede ayudarnos por favor? le responde a la pregunta ahorita se la va a hacer puede hacerle la pregunta por favor señor David is this your cell phone is this is it yours so is your cell phone ajá señor Raúl ¿cuál sería su respuesta? no 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 ya llegó perfecto aplauso a los dos tanto aplauso al señor David como al señor Robles muy bien ¿por qué? miren esto este es su is is este es en el orden correcto ocupe el posesivo correcto correcto yourself ahora bien que veamos la respuesta yes 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 iris ocupó el is ocupando el singular ahora bien señor les agradezco mucho ¿qué hubiera pasado si le hubieran preguntado al señor Robles is this permítame ¿qué hubiera pasado si le preguntan esto al señor Robles que creen que hubiera respondido no 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 muy bien excelente veo que ustedes ya están manejando muy pero muy bien las ciencias no questions ok sigamos con el ejemplo señor Robles ¿puede elegir a alguien por favor y hacerle su pregunta? sí claro mamá mañana un recuerdo hola hola si si la escuchamos muy bien señorita Xiomara nos puede ayudar por favor si perfecto esa es la idea si díganos señor Robles Is this cat beautiful Is this cat beautiful no he's not no se los gatos no se meta los gatos por favor si que no muy bien excelente ejemplo ahora bien señor Robles le comentaré los adjetivos como beautiful ugly que otro gorgeous amazing siempre van a ir primero ok this is ahora bien aquí tiene una missing letter Is this ah beautiful cat porque te estás especificando a uno la única forma que tú exacto la única forma en que podrías tú quitar el this es que tú pusieras el nombre del gatito o del perrito y si fueran muchos se diría are are these a beautiful cats no are these are these beautiful cats are these beautiful cats pueden ser algunos son esos algunos lindos gatitos aunque en lo personal yo diría are these beautiful cats y vamos a responder yes 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 are no yes yes of course yes ok chicos muy bien creo que el tema del this and this ha ido quedando un poquito claro creo que nadie tiene preguntas o si alguien tiene hable ahora o calle para siempre mentiras hagan las preguntas cuando quieran la meta mía es que ustedes aprendan alguna pregunta no por el momento no perfecto permítanme ok vamos a ver un tema más este tema no tenía como con visitado caso pues avanzamos rápido y por lo visto lo hemos logrado and maybe you are asking to yourself what the I that I want to explain bueno ese tema que quiero explicarles es prepositions what doesn't mean prepositions qué significa preposiciones ubicaciones hay diferentes tipos de preposiciones tanto preposiciones como gramaticales como decir like as como puedes decir exactamente pues ubicaciones como close to next to above behind muy bien para poder ver esto un momento voy a necesitar el mismo pdf que les envié si si lo tienen a la mano poder encontrar la siguiente imagen permítanme el de gato si la imagen donde parece mucho el gato ok si ahí creo que ellos pueden ver que si me gustan mucho los gatos aquí podemos entender mucho mucho sobre las preposiciones ejemplo cómo sería la forma correcta de decir que me gusta caminar en la calle i like walk on the strip sí pero le falta el i i like walking on the street pero eso lo vamos a ver luego lo importante es señor jose que usted respondió correctamente la proposición porque va a ser on y no va a ser in porque es voy sobre excelente perfecto ahora bien digamos tengo ahorita digamos que aquí tengo una taza i have a cup y la tengo en mi mesa cómo voy a decir in or on 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 the table on the table teacher's cup is on the table perfecto ahora necesito un voluntario necesito un voluntario un valiente o una señorita valiente ok señor flores muy bien me imagino que usted está ocupando su celular para ver las clases correcto correcto no 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 la computadora ok where is your computer where is your computer where is my computer ¿Puedes decirlo de la siguiente forma? Ok, my computer, ¿y qué forma del verbo vivo vamos a ocupar? It is. Ah, my computer is on. Puedes decir que está on the table, pero también está enfrente tuyo. ¿Cómo dirías eso? My computer is in front of me. That's right. Excelente, excelente. Perfecto. Vamos bien. Vamos a ver a quién más. Ok, señorita Jenny, ¿puede ayudarnos, por favor? Yes. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Where is the door? Where is the door? ¿Dónde está la puerta? No, no, no traduzcan, chicos, piensen en inglés, está bien que sepamos los significados, pero intentemos no traducir, pero, ajá, Jenny, where is the door? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? On the left. On the left. Behind me. Behind me. Behind me. Behind me. Behind me. Behind me. Detrás mío. Behind me. Exacto. The door is behind me. Voy a ocupar nuevamente al señor Flores, de ejemplo. ¿Por qué? Porque lastimosamente no todos tienen sus cámaras activas, uno, y dos. No a todos les puedo ver el background, cuando todos tienen algo para trabajar en su background. Wow, por lo tanto, dígame, señor Flores, ¿en medio de qué está usted? I am between. I am between. I am between. No. Para comenzar, recuerde qué significa el verbo be. I am between. Allá. Ajá, ¿pero qué significa? Es ser, estar. Muy bien, en ese caso no va a necesitar ningún verbo extra que diga que usted está ahí. Ah, ok. Para comenzar, segundo, si usted mira el cuadro de su cámara va a ver que hay dos cortinas a los lados. Entonces, ¿usted dónde está? I am between. I am between. I am between the cortines. The cortines. The cortines. I am between the cortines. Yo estoy en medio de las cortinas. Ok. I am between the cortines. Ajá. Perfecto, vaya. Muy bien. Ah, vaya. Nos quedan cinco minutos, chicos. Y en estos cinco minutos, nosotros podemos seguir practicando. Above. Above. What does the meaning? Sobre. Exacto, pero no lo estás tocando. Un ejemplo. Un motociclista acaba de chocar contra un auto o contra cualquier estado. El motociclista sale volando. Above. On the sky. In the sky. No está literalmente in the sky. En el cielo. Above the street. Él está arriba de la calle, pero no lo está, no está tocando, no está encima. Él está en el aire, pero sobre. Como sobre. Exacto. Es como cuando estaban chiquitos y estaban molestando a sus hermanitos o sus hermanitas. Como dicen la palabra, arras. Ajá. Y te ponían la mano así. Y vos, no me toques, no te estoy tocando. No me toques, no te estoy tocando. Y te tenían así. Eso es about. About. On the street. Tarea. Estudian, por favor, esta imagen. Esta imagen les va a ayudar mucho. Por favor, estudian la imagen anterior. Con esto se van a tener una mejor idea de cómo responder las just no questions. Y también cómo ocupar el verbo be en una simple tense. O presente simple. Eso lo mandó el lunes. Sí, lo envié el lunes y el día de. De ayer, nuevamente. Ah, ok. Es un PDF que está ahí en el grupo. De acuerdo. Ahora bien, supongamos, antes de terminar, la última. Supongamos que yo estoy literalmente en frente de uno de ustedes. Pero lo estoy viendo a usted. ¿Cómo dirían que, cómo dirían que yo estoy así en esta situación? Póngale. Yo soy cualquiera de estos dos y ustedes van a ser el otro. Oposite. Oposite. You are wrong of me. The teacher is opposite of you. Oposite. Oposite. Está opuesto. En el sentido contrario. Muy bueno. Porque si estuviera en frente de ti, puede que yo esté en frente de ti, pero siempre viendo en la misma dirección. Ah, ok. Pero si yo estoy viendo en dirección contraria, es oposite. Oposite. Muy bien, chicos. Dos minutos más. Preguntas, preguntas, dudas. Y para, para referenciar un lugar, también se utiliza ese o es diferente. Sí, puede, todo eso lo podemos ocupar para referenciar un lugar. Un ejemplo. ¿Dónde vive usted, señor Ruiz? En la cima. Ok. Close to la defensa de Don Juan o close to. Eh, super selectus. Cerca de la defensa o del super selectus? Despensa. Ok. That means. That I have to. Eh, cross the corner. O sea, cruzar la esquina. Then turn to the left. O sea, moverme al lado derecho. Next to. The river. No. Next to the church. The church. Which church? Hay una iglesia después de ti. No la he visto. Pero. Pero. Lo puede ocupar para referenciarse. Un ejemplo. Dígame algo que haya cerca de su casa. Algo que no se mueva. Que va a estar ahí eternamente. Un puente. El puente. Imaginemos. Que el puente está. Exactamente. Enfrente de su casa. Y usted está llamando al campero. Y le está diciendo. Ok. My house is in front of the bridge. Dígame otra cosa que haya cerca de su casa. Invéntese cualquier cosa que haya a la par de su casa. Una librería. ¿A la par o enfrente? A la par. Ok. My house is in front of the bridge. And next to the library. Si se fija. Ya voy ocupando dos. Ok. Y supongamos. Tiene usted un árbol enfrente. Y está enorme. Y le tapa a cabal su casa. Under mango street. Debajo del árbol de mango. Todo esto. Todo esto lo vamos a ocupar. Nuestro diario vivir nos lo va a exigir. Así es que. De tarea. Para el día de mañana. Procuren memorizarse. Lo más que puedan de estas. Propositions. Y traten de ponerlas en uso. En su diario vivir. Ok. Perfecto. Son las ocho y uno. Los voy a dejar ir a cenar. Muchas gracias por estar a tiempo. Y pues. Dudas o consultas. Al chat. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así va.